Según el director global humanitario de la Organización Plan Internacional, la crisis migratoria venezolana sigue agudizándose. No creo que el resto del mundo sepa realmente lo desafiante de la situación de las agencias de ayuda y para los gobiernos como el de Perú y el de Ecuador, que están albergando a los refugiados y emigrantes cuyos recursos son limitados. Después de visitar la frontera entre Ecuador y Perú, comprobaron que el flujo de migrantes ha vuelto a ser constante tras la interrupción vivida por la pandemia. Es importante que el resto del mundo reconozca lo crítico de esta situación y que va a empeorar en los próximos meses y años. Esto es lo primero en reconocer y creo que ahí los medios de comunicación pueden jugar un importante rol. Krishnan consideró que la esfera internacional no es conocedora de la magnitud de esta crisis humanitaria. Soy inmigrante aquí en Chile, acabé de llegar ayer. Vengo recorriendo, salí de Venezuela recorriendo Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Es importante que el mundo reconozca lo crítico de esta situación y que va a empeorar, añadió el líder humanitario del Plan Internacional, una organización enfocada en la infancia que brinda asistencia a los migrantes y refugiados venezolanos en Colombia, Ecuador y Perú. Venir para acá, para China no es fácil, porque hemos pasado cosas que, uff, por lo menos dormir en la calle no es fácil, con los niños, aguantando frío y los excesos de la gente. Así Krishnan apeló a valores universales como la compasión y la colaboración para dar asistencia a la masiva salida de venezolanos a otros países y puso a Colombia, Perú y Ecuador como ejemplo de solidaridad al acoger entre los 3 a 4.3 millones de migrantes y refugiados procedentes de Venezuela. El trabajo articulado que realiza OIMA acá en la comuna de Colchana, en el dispositivo transitorio, es importante porque nos permite entregar una mejor información, una mejor acogida a las personas que van llegando. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.